lectura del santo evangelio según san juan el primer día de la semana va maría magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro hecho a correr y llega donde simón pedro y donde el otro discípulo a quien jesús quería y les dice se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde le han puesto salieron pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que pedro y llegó primero al sepulcro se inclinó y vio las vendas en el suelo pero no entró llega también simón pedro siguiéndole entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas sino plegado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado el primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura jesús debía resucitar de entre los muertos entró también el otro discípulo el que había llegado el primero al sepulcro vio y creyó palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús hoy es el día que hizo el señor iremos cantando a lo largo de toda la pascua y es que esta expresión del salmo 117 inunda la celebración de la fe cristiana el padre ha resucitado a su hijo jesucristo el amado aquel en quien se complace porque amado hasta dar su vida por todos vivamos la pascua con mucha alegría cristo ha resucitado celebremos los llenos de alegría y de amor hoy jesucristo ha vencido a la muerte al pecado a la tristeza y nos ha abierto las puertas de la nueva vida la auténtica vida la que el espíritu santo va dándonos por pura gracia que nadie esté triste cristo en nuestra paz y nuestro camino para siempre el hoy manifiesta plenamente el hombre al mismo hombre y le descubre su altísima vocación concilio vaticano segundo gaudium et spes 22 el gran signo que hoy nos da el evangelio es que el sepulcro de jesús está vacío ya no tenemos que buscar entre los muertos a aquel que vive porque ha resucitado y los discípulos que después le verán resucitado es decir lo experimentarán vivo en un encuentro de fe maravilloso captan que hay un vacío en el lugar de su sepultura sepulcro vacío y apariciones serán las grandes señales para la fe del creyente el evangelio dice que entró también el otro discípulo el que había llegado el primero al sepulcro vio y creyó supo captar por la fe que aquel vacío y a la vez aquella sábana de amor tajar y aquel sudario bien doblados en pequeñas eran pequeñas señales del paso de dios de la nueva vida el amor sabe captar aquello que otros no captan y tiene suficiente con pequeños signos el discípulo a quien jesús quería se guiaba por el amor que había recibido de cristo ver y creer de los discípulos que han de ser también los nuestros renovemos nuestra fe pascual que cristo sea todo y en todo señor nuestro dejemos que su vida vivifique a la nuestra y renovemos la gracia del bautismo que hemos recibido hagámonos apóstoles y discípulos suyos guiémonos por el amor y anunciemos a todo el mundo la felicidad de creer en jesucristo seamos testigos esperanzados de su resurrección